Mañana tendrá lugar la primera movilización para exigir que el Ministerio de Industria del Gobierno de España convoque urgentemente a la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, que celebró su último encuentro el pasado mes de noviembre, antes de que Mariano Rajoy llegara al Gobierno de España. Los delegados sindicales de las cuencas minas de todo el país se concentrarán a las 12 en las puertas de las subreglaciones del Gobierno de Teruel, León, Valencia, Asturias y Córdoba en la primera movilización del sector en una nueva legislatura secundada por comisiones obreras FITAG-UGT. Los sindicatos defienden que la comisión es el órgano donde se han tomado y se deben tomar las decisiones que afectan tanto al sector minero como al desarrollo de las comarcas mineras y que tienen que ver con el cumplimiento del Plan de la Minería del Carbón. En caso de que tras la concentración de mañana el Gobierno central continúe sin convocar la comisión de seguimiento, los sindicatos tienen prevista otra actuación el próximo 15 de febrero, en la que se pedirá la colaboración directa también de otros agentes sociales.